Tengo permiso por el club, para ir a Argentina, por temas personales, así que seguramente después van a saber. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda salir del equipo? No, tengo permiso personal y nada más por el club, así que seguramente después se van a enterar. ¿Estás contento con Monterrey? Me he tratado siempre bien, llevo tres años acá, así que no tengo nada que decir. El club sabe mi decisión y yo he hablado con el club, así que seguramente si pasa algo se van a enterar. ¿Mensaje a la afición? No, agradecido, agradecido, siempre me he tratado de la mejor manera, así que bueno, voy a Argentina a solucionar el club. Te estoy bien, gracias.